Esta es WKQ Telemundo, canal 2, el canal de siempre y ahora mejor que nunca. Hace 25 años, un grupo dedicado de puertorriqueños empezaron a forjar un sueño. Pacientemente, y en la medida precisa, fueron juntando esfuerzos. Albergando esperanzas, uniendo sus aspiraciones con largas horas de duro esfuerzo. Hasta llegar el momento en que el calor de sus manos dio vida a su sueño. Este es solo el comienzo de una larga jornada, el símbolo de los primeros y futuros aniversarios. Telemundo, celebrando con ustedes nuestro aniversario de Platón. Por un año pleno de alegrías y experiencias que nos enseñan a vivir, dad gracias a Dios por todo, todos los días. Esta es WKQ Televisión, San Juan, Teleundo, celebrando el Día de Acción de Gracias. De todas partes venían a adorarle, una estrella lo alumbraba, un pesebre lo acudaba. Y pensar que este, que también él nació, es Dios, el príncipe de paz. Esta es WKQ TV, Telemundo, deseándote en esta Navidad felicidades.